Hay veces que quisiera que mi familia a mí me defendiera En mi ausencia cuando viene alguien de afuera Atacar mi nombre con esa sucia tijera que amenaza nuestra sangre Esta vez no es la primera con parejas gobernantes Algo muy humillante no sabiendo que en la vida familia es muy importante Pero penosamente hoy en día son distantes, bolas de pendejo escoria Payasos y arrogantes disminuyen mi talento Sin reconocimiento son culpables con su música de antes Mancharon mi crecimiento, decir soy duro se lo lleva el viento No vale decirlo si yo a usted no lo he visto en ningún evento en cual yo canto Con todo y lo espíritu santo disimulen cuando matre algo nuevo por lo tanto Saben como yo soy yo lo espanto Que cuando yo suelto por mi boca a nadie yo desencanto Me avergoncé, mi cara real yo le demostré En su vida de disfraz, de cabeza hasta los pies yo me equivoqué Fui puesto después de todo, pero de primero a todos lo coloqué Me avergoncé, mi cara real yo le demostré En su vida de disfraz, de cabeza hasta los pies yo me equivoqué Fui puesto después de todo, pero de primero a todos lo coloqué Mami pa' mi me apoyaron, de mí nunca dudaron No como mucho que a mi espalda de mí ustedes se burlaron No temas lo que ustedes iniciaron Ahora dirán que yo soy lunático en algo que provocaron ¿Qué cambia aquí se rumora? Dime algo de cora ¿Cómo sabe qué cambia si por año tú me ignoras? Si yo que soy tu sangre a mí tú no me valoras Me imagino como eres con tu propia creadora Primero impacto, ya no es envidia ya es dando aco Porque saben que en esta mierda yo soy un berraco A veces me patina el caco y me creo Picasso No todos me entienden por eso sigo en el rechazo Desorientado he llorado, cuántas veces me han llamado Para ver si sigo vivo en mi habitación trancado Hagan silencio que ya yo no estoy interesado Si no les importo menos ustedes a mi caso cerrado Me avergoncé, mi cara real yo le demostré En su vida de disfraz, de cabeza hasta los pies Yo me equivoqué, fui puesto después de todo Pero de primero a todos lo coloqué Me avergoncé, mi cara real yo le demostré En su vida de disfraz, de cabeza hasta los pies Yo me equivoqué, fui puesto después de todo Pero de primero a todos lo coloqué Y Silvio Deri El instructor musical De mi mismo me avergoncé 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 De mi mismo me avergoncé